In 14, 1-ish. En el calendario sagrado maya revolucionado, que está imprimiendo los cambios que necesitamos realizar en nuestra vida cotidiana, desde las transformaciones de la conciencia, cambiando la manera en que experimentamos la vida y que respondemos ante la vida. Por eso es muy importante que día a día hagas tus meditaciones con el KIN, las compartas en todas tus redes sociales, déjame tus comentarios, inscríbete en el canal de YouTube para tener siempre las notificaciones. Vamos a respirar sintiendo que venimos a vivir con plenitud este día que comienza. Vamos a sentir como el 1 tiene la fuerza, la dirección, que nos va a dar el impulso que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta 3 semana maya. 3 semanas significa 13 días consecutivos que comienzan hoy con el glifo maya ish. Ish se traduce como jaguar. Es la conciencia del mago sobre la tierra, aquel que comulga con la esencia espiritual insubstancial de todos los elementos de la naturaleza. Es un glifo blanco, pues está asociado con el elemento aire. Es lo sutil, es aquello que no ves, pero que sí puedes ver sin ish. Hoy, uno, ish significa que todo nuestro propósito, nuestra intención, es descorrer el velo de lo que consideramos la realidad aparente, eso que son la realidad de las formas. Vamos a ir más profundo a la realidad del espíritu, de la energía inmanente que se encuentra presente en todas las cosas que nos rodean. Vamos a hablar de la naturaleza. En cada árbol hay un espíritu, un ser que vibra. Hay espíritus en árboles legendarios que son grandes espíritus, guardianes de un bosque, guardianes del espacio donde se encuentran. Pero también tenemos que cada planta tiene una conciencia al cual si tú entras en comunión, te va a dar su substancia medicinal, que va a dar su nutrición de una manera muy armoniosa, sincrónica, porque tu alma, tu espíritu precioso, se ha abierto a sentir su espíritu. Y es la comunión del espíritu con el espíritu, de la esencia con la esencia. Y así podemos ver que el agua tiene su propia energía. El Deva, el espíritu, el fuego, es un gran maestro que se comunica contigo, con tu conciencia cuando abrimos nuestro corazón, nuestra comprensión, nuestra sensibilidad. Podemos respirar el aire bendito, sentir la energía fránica, cómo entra dentro del aliento y nos inspira para que nuestros pensamientos y sentimientos se eleven en una frecuencia armónica. Este es el arte de vivir en la tierra, en comunión con el espíritu de las cosas. Pero yo te puedo proponer algo más. Y yo también he sentido que es real. Ahora, también estamos acompañados de elementos electrónicos, eléctricos y electrónicos que ahora conforman nuestro cotidiano vivir. Pues todo tiene un espíritu. ¿Por qué? Porque todo, todo está conformado por átomos. Los átomos son formados por protones, electrones, neutrones. Y todo es energía en movimiento, energía creada en este universo que se conforma ahora como una tecnología. Perfecto. Pero no fue traído de la nada. Son partes de algo que ya está. Y entonces, para mí, como yo lo vivo, puedo comunicarme también con todo esto eléctrico, electrónico, creado. Toda la forma humanizada, sí. Pero en el fondo también es una esencia espiritual. Esto me da una conciencia de comunión, de claritud, por todos los aparatos que acompañan mi vida. Y entonces mi conciencia del Ish se amplifica. Y puedo sentir que estoy viviendo o conviviendo en un espacio donde el espíritu se hace manifiesto a través de todas las formas. El espíritu me habla, me acompaña, me asiste, me apoya. Si yo me comunico desde su espíritu ese aparato, pero también pues la naturaleza te va a responder en armonía. Respire y siente que estamos rodeados por la energía. Todo es energía. Yo soy una energía. Y me comunico con tu principio energético, de esencia a esencia, de corazón a corazón, respetándote, agradeciéndote por todo lo que me das, por todo lo que me apoyas, por todo lo que me nutres, por todo lo que sirves. Esta es la actitud, amados míos, amadas mías, que me escuchan. Sentirnos copartícipes de un gran todo, el todo que te abraza y te contiene. Respire y siente que hermoso es vivir en la gratitud, en el reconocimiento de todo aquello que te acompaña, animado, inanimado, presente. En realidad todo es energía, todo es energía, todo es presencia sagrada, todo emana del espíritu. Respira fácilmente sintiendo como ese hálito. Prana bendito, entra dentro de tu ser, elevando tu conciencia y tu comprensión, sintiendo que cada instante que estás respirando y sintiendo, vas incorporando más y más elementos a la esfera creativa de tu existencia, donde todo te acompaña, todo te apoya, todo está listo para entregarte su néctar, sus elementos medicinales, sus elementos nutritivos, su sabiduría. Respira, respira y siente. Tú estás recibiendo un océano de bendiciones de todas partes. Tú no eres el jefe de todo, no, tú eres parte del todo. Tú estás aquí gracias a ese todo que te cuida, te protege, te alimenta, te nutre, te sostiene, te mantiene. Entonces seamos humildes ante ese todo que te acompaña. Ahora, este día, uno ish, respira profundo y sigue mis afirmaciones. Reconozco el espíritu de todas las cosas. Reconozco el espíritu de todas las cosas. Yo sé que el todo me acompaña en cada uno de los elementos de mi vida. Yo sé que el gran todo me acompaña en los elementos de mi vida. Estoy agradecida, 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 agradecida al espíritu de toda la naturaleza que me sostiene. Estoy agradecida, 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 agradecida al espíritu de todos los elementos que me acompañan. Estoy agradecida, agradecida, agradecida por la vida de todos los elementos que me acompañan. Yo soy espíritu de todos los elementos que me acompañan. Yo soy espíritu que comulga con el espíritu de todas las cosas. Yo soy espíritu que comulga con el espíritu de todas las cosas. Me hago uno con el uno. Y decimos el mantra sagrado maya. Únete a la venerable abuela Naquí para profundizar en el calendario sagrado maya a través de sus cursos en las aulas virtuales de howspirit.com. Te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de YouTube de HowSpirit.